La seguridad sexual de muchos hombres, su autoestima y en muchos casos hasta su masculinidad está depositada en la erección de su pene. Si bien hasta el mejor cazador se le va la liebre, es bien sabido que pasados los 40 años es muy probable que muchos varones se enfrenten a la famosa disfunción eréctil. Se hizo mucho más famosa a finales del siglo pasado cuando apareció la pastillita mágica que resolvía en relativamente poco tiempo el problema. Antes de la pastilla azul no había tantos casos de disfunción eréctil, pero una vez que apareció en el mercado brotaron por todos lados los usuarios. ¿La necesitarán o no? Que exista la pastilla para resolver esta crisis está bien. Y también es una buena idea saber cuál es su posible origen, el de la disfunción. Hay enfermedades que conforme van avanzando o no se van atendiendo, provocan disminución de la erección. La diabetes mellitus es una, la hipertensión es otra, la depresión también. La falta de erección puede ser un síntoma de estas enfermedades cuando no se han identificado. La disfunción eréctil puede estar avisando que hay un problema en el corazón. Cuando se vive un episodio depresivo baja mucho el interés por el sexo y no hay erección porque el hombre está deprimido. Algunos de los medicamentos que se usan para curar estas y otras enfermedades pueden tener como efecto secundario la disfunción eréctil, temporal, pero incomoda. Habrá que reportarlo al médico y encontrar la manera de disminuir su impacto. Pero hay otras situaciones cotidianas que influyen en una disfunción masculina. Por cierto, una de las más estudiadas en el mundo. Podemos citar el estrés y el cansancio. El aburrimiento y la mala relación de pareja que es un asunto de dos y no solo de la otra persona. También se ha encontrado que la obesidad es otro factor de riesgo. La excesiva grasa, sobre todo la abdominal, resulta nociva para la producción de testosterona, la principal hormona masculina. Bueno, y los ya conocidos, alcohol y tabaco. Fíjese qué curioso. Dos elementos que acompañan a muchos hombres en la expresión de su masculinidad, alcohol y tabaco, se convierten en enemigos de la salud en general, pero de la sexualidad en particular. Ambos dañan los delicados conductos por los que la sangre llega al pene para producir la erección. Afecta a menos hombres, pero la imagen corporal puede ser un impedimento para la óptima expresión de su sexualidad. Y sin dudarlo, la angustia de desempeño. Ay, ¿qué va a decir de mí? La voy a hacer. Seré suficiente. La disfunción eréctil puede presentarse en cualquier momento de la vida, en las condiciones menos esperadas, pero pasados los 40, y si no se hacen responsables de su cuerpo, la situación puede ir en aumento. Pero ya saben, el cuerpo es una gran zona erótica esperando ser descubierta para el placer.